La fabricación de más de tres millones de cédulas está en vilo por falta de recursos. Según la registraduría, solo cuentan con insumos para la elaboración de los documentos hasta el mes de febrero. Adicionalmente, esta semana aumenta en 800 pesos el costo del duplicado. Betty Daniels perdió su cédula. Hasta esta semana, ella tendría que pagar por el duplicado 34 mil pesos. Pero a partir del primero de febrero, el costo aumentará a 34 mil 800 pesos. Llegué a la terminal, es decir, al aeropuerto. Un aeropuerto, uno pasa la cédula para poderse identificar, ¿no? Cuando llegué acá, a Bogotá, ya no apareció mi cédula. Pero ojo, si usted ya pagó, pero no ha hecho el trámite, después del jueves tendrá que consignar el excedente. Según lo explica Edilberto Peña, director financiero de la registraduría. Si un ciudadano ha consignado, por ejemplo, durante el mes de diciembre, durante el mes de enero, algún trámite, un duplicado de la cédula de ciudadanía específicamente, pero va a la registraduría después del primero de febrero, tiene que hacer cancel nuevamente al banco y cancelar la diferencia. Pero hay una preocupación mayor entre los ciudadanos. Se trata de la alerta que lanzó la semana pasada la registraduría, en la que advierte que no habrá más recursos para fabricar documentos de identidad a partir de febrero. Según la comunicación, se requieren 3 mil millones de pesos para producir 3 millones de cédulas y tarjetas de identidad. Y hasta hoy no hay ninguna solución. Y en caso que sucediera que uno, por descuido, le roben la cédula o alguna cosa, y tenga que hacer un trámite ante cualquier entidad o algo, pues el gobierno es el culpable, porque ¿quién más? Pues ahí sí me parece terrible, porque deberían tener más recursos. El aumento de las tarifas será para el duplicado de cédulas, tarjetas de identidad y copias de registro civil.